City cumple 200 años. En todo este tiempo hubo algunos días buenos y otros no tanto. Pero a pesar de todo, perseveramos, apoyando alguna de las ideas más grandes de la historia moderna. Entonces, ¿por qué nuestro aniversario debería ser importante para usted? Porque por 200 años estuvimos ayudando a las personas y a sus ideas a moverse desde la ambición al logro. Y porque la próxima gran idea podría ser la de usted. Gracias.